hola cómo están bueno pues bienvenidos a un vídeo más y aquí andamos un poco mejor de salud y hoy les traigo este vídeo de cómo pueden evitar ustedes que se craquele su pintura a la hora de pintar alguna figura que quieran algunos detalles yo por ejemplo para que se crea que le muchas veces tiene que estar ya seca entonces pinte un poquito aquí como pueden ver y no sé algún unos tipos de pinturas y se craquela y otros no no sé la verdad por qué pero me imagino que estos que secan en mate se craquelan más que hay unos que se secan más brillos hitos entonces yo les voy a decir cómo preparen su pintura para pintar y que no les vaya a suceder esto entonces muy fácil vamos a tener aquí un recipiente y le vamos a poner un poquito de agua yo aquí tengo en este botecito es agua normal y pero depende mucho de la cantidad de pintura que vayas a hacer si vas a hacer muy poquita pintura pues ponle poquita agua no le vayas a poner tanta vas a poner la mitad de pintura y de las otras mitades mitad de agua y mitad de pegamento blanco más o menos ahí le vas a calcular el pegamento blanco puede ser el que tú tengas a la mano puede ser un pegamento escolar blanco pero de calidad ahí está el prit el 850 el bulli hay varios entonces utilizamos ese tantita agua y nuestra pintura momento no tiene que ser así exacto puedes echarle ahí aún más o menos y lo vas a revolver entonces vamos a pintar esta parte claro que tienes que esperar a que seque y depende de lo que tú vayas a pintar verdad porque en ocasiones vas a pintar nada más un pedacito pequeño yo sí le daría dos capas de pintura es pintura acrílica la témpera que es la otra pintura yo no la utilizo para nada porque no no tiene buena adherencia más aparte pues es lavable entonces al momento de secar de todas formas se puede lavar esta no y más cuando ya trae el pegamento miren la diferencia que pinte aquí muy poquito y lo que estoy pintando acá lo vamos a dejar a que seque yo le voy a dar hasta una segunda capa para que vean que va a aguantar muy bien mucha área de pintura y no se va a craquelar y bueno pues ya secó como pudieron ver estuve aquí secándola en el vídeo para que vieran que no se craquela aquí ya está seco mira está seco los dos y este así es como puedes lograr que tu pintura quede como más fija no se craquele este no se quite tan fácil y es si tú no quieres que esté tan tan líquida la pintura pues puedes ponerle solo unas pequeñas gotitas de agua y ya hacer el demás procedimiento y bueno pues espero que te haya gustado el vídeo del rápido y tip del día de hoy ojalá y me puedas ayudar a compartir darle like suscribirte y comentar y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bye y